Tómalo tuyo, tómalo tuyo, tómalo tuyo, a él se le salió, no es el hermano o un man firme, Ya la hembra se le fue Desaprovecó su oportunidad, El man se le salió la物 señores cómo están hoy va a tocar filmar con el celular y bueno no importa vamos a ir tengo planeado muchas cosas hoy estaba haciendo un vídeo pero que les va a encantar va a estar en fútbol y bueno que tenemos por ahí desayunamos a las 6 de la mañana nos fuimos a nadar a las seis y cuarto estuve muy lleno me desayuné dos salchillas de pavo con dos torrejas de pan integral yo creo que me llené mucho tengo que todavía encontrar el balance de que debo alimentarme antes de nadar nadamos bastante y una de 800 metros el tiempo todavía la verdad que no sé voy a comprarme un reloj un reloj de esos garmin pero bueno son costosos pero aunque son buenísimos son costosos pero pero bueno lo necesito para ver porque quiero nadar quiero trotar quiero manejar bicicleta bueno bicicleta será un proyecto por un futuro quiero hacer el triatlón quiero disfrutar de mí de los ejercicios quiero disfrutar de todo porque ahí me encanta el ejercicio me encanta el ejercicio disfrutar de las pesas disfrutar de todo hacer crecer la marca de fútbol y hacer crecer de todo sacar más camisas montar mi gimnasio propio le quiero hacer miles de cosas y estoy trabajando como un loco para ello y bueno ahora estoy trabajando la gente me pregunta que cómo me gano la vida y bueno la verdad es que la vida yo me la gano como entrenador personal como asesor haciendo planes de alimentación planes de entrenamiento con alguno que otro patrocinio con el dinero que gano de youtube y bueno con otras cositas por ahí que tengo pero esos son los más importantes tengo por acá me estoy preparando voy a recoger a las niñas el clima está pesado ese clima como bueno no va a llover pero tampoco es mucho sol esperemos a ver voy a pasar por vea la hora viva al frente del parque eduina también va a entrenar acá tenemos unas mancuernas unas barras ahí está la barra con tenemos una mancuerna unas barras vamos a bueno la hora va a entrenar lo que brazos hoy eduina y vea van a entrenar piernas tengo aquí los dos cronómetros bueno obviamente dos cronómetros para que pero tengo este cronómetro que ya está listo para empezar para tomar los tiempos de hoy también tengo otras cosas porque tengo hambre tengo hambre entonces creo que va a tratar también el carro como siempre sucio como siempre sucio yo la volcarlo dos veces al año impresionante pero es cierto tengo los audífonos acá porque quiero trotar ya viva el entrenamiento aquí que tengo aquí tengo un poquito de power eight y tengo betalanina tengo caratina y tengo citrulina si bien ya entrené hoy hoy hice espalda y también entrené nadie quiero hacer algo de cardio porque ya iba a tratar hoy dos horas perdón 222 horas nos dos vueltas a la cancha un poquito más que son 900 metros aquí en nuestro power y que me lo va a terminar de tomar son aproximadamente si no últimas son 130 calorías vamos a ver por acá no sé dónde está la tabla no estar a 110 calorías son 110 calorías y ahora tengo dos snacks tengo un snacks que es esta galleta squaker que son deliciosos con avena y rano entero tengo y tengo esto que es espectacular también tengo el kindle porque yo entreno a las niñas de cinco y media hasta las seis y media seis y cuarenta y gaby llega al parque como a las siete y cuarto y voy a entrenar a gaby que es mi novia y entonces lo que hago es que me pongo a leer estoy leyendo un libro que se llama ya les dije el millonario de la puerta al lado entonces he aprendido muchas cosas acerca de bueno el libro habla de acerca de todos los millonarios que existían para esa época de 1900 al 1995 en eeuu se le hizo mucha entrevista y se hizo un análisis y un estudio a partir de eso y hay cosas que son muy pero muy interesantes y que también voy a estar hablándoles poco a poco entonces bueno nos vamos a entrenar espero que les encante el vídeo vamos a entrar con las niñas y vamos a hacer también compras vamos a ir a price mark es un es un almacén donde venden muchas cosas sobre todo importadas para ver qué encontramos de las cosas importadas pues eeuu ya simplemente muchas cosas buenas y siempre son muchas cosas buenas entonces sigan aquí estamos y bueno pues ella me está aconsejando que le da el kamasutra porque mis libros son que son que son una cartera porque son todo de motivación ahí como que no aguantan de negocio si está ese hermanito sí creo que sí y también está laura pero vamos a empezar a entrenar mar para que todo el mundo vea tu repelencia vamos a hacer escaladas de vamos a hacer que es lo que vamos a hacer de montañas no sé de segundo a escala de montañas pero vamos a hacer 15 vamos a hacer 30 segundos 30 segundos y 15 oíste tal a colombia estamos aquí en el parque estamos entrenando estamos con vea estamos con eduina vamos a mostrarle tres ejercicios vamos a hacer jumping jacks escaladas de montaña y burpees empezamos en 3 2 1 ya son 30 segundos llevamos 5 segundos llevamos 10 segundos vamos a escalar de montaña vamos llevamos 5 segundos eso es vamos aprieta el abdomen dale gas va muy bien va muy bien lleva muy buen ritmo dale vea vamos vea vamos vea llevamos 15 segundos falta la mitad nada más pero vamos a hacer algo que es muy difícil que es muy complicado que son los burpees vamos a hacer 15 dale fuerte vamos saltamos llegamos hacia atrás contraemos saltamos nuevamente vamos excelente muy bien genial saliendo de prismar y bueno la verdad es que no filme allá adentro porque aquí no es siempre final pero compramos fue arepa de queso queso americano brócoli frutin al yogur griego jamón rico queso ricota reguesón yogur puras cosas así y ahora vamos a ir a comer que tú desayuní tu corazón y hoy 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 respeta por favor y para mi amor un huevito que me metió y mi amor con un cafecito esto fue lo que compramos ayer mire queso ricota mami para mí hay muchísimas cosas en verdad que puedes comprar público que eso ricota ahora cheese queso cottage yogur griego este yogur griego es espectacular bueno yo no probaba nada de estas cosas obviamente pero lo voy a hacer un review pero pero miren 23 gramos de proteína por porción ya estoy impresionante igual uno puede porcionar menos y obviamente consumir mucho más esto que es esto si es un suero pero esto no esto es esto si es lleno de grasa he conseguido un yogur de 4 kilos a sólo 17 mil pesos hay que ver si es rico o no yo creo que sí que vaya lo probaste mira que compré esto es en lo de lo de cerdo estas vainas son full económicas porque una cosita de pago cuesta 1500 por cada vaina de pago y esto tiene buena tabla nutricional no tiene tanta proteína como el cerdo pero bueno que como como el pago y que un poquito menos de gramos pero nada más una cosa mínima y te cuesta 19 mil pesos es decir 6 dólares y mira todo lo que trae esos son ahorros que se hacen y esto mira lo que compré ah bueno compré mora porque iba a comprar mora blueberry blackberry esa vaina es carísima una bolsa de sainas cuesta como 50 mil pesos entonces compré esta bolsa de moras que me costó 15 mil y compré esta vaina que me costó 19 mil que me parece full buena member selection brócoli normandí viene brócoli zanahoria coliflor como me gusta a mí y esta vaina creo que la podemos hacer en él ahora voy a hablarles de la tabla nutricional pero esto lo que hace es que llena acompaña y no engorda a la gente que está haciendo dieta por qué te gusta entrenar con full body por qué terminamos así pero si no hemos terminado estamos comenzando esto es una verga y ya está vamos que es la tercera serie mateo vamos muy bien muy bien muy bien muy bien eso es llevamos 6 segundos llevamos 10 segundos estamos aquí en go fitness training center entrenando con todo el equipo de full body con los clientes entrenando fuerte de la mejor manera esperan estamos calentando 5 segundos mateo va muy bien va muy bien eleva 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 dale va muy bien va muy bien va muy bien dale Juan David dale Juan David eleva 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 eso es tome la patada de los glúteos como descanso tome la patada de los glúteos como descanso eso es excelente 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 aquí trabajando fuerte vamos con la segunda vuelta recuerda 15 crunches a los tobillos 15 crunches a los glúteos 10 crunches convencionales 10 elevaciones de pierna y 20 segundos de plancha vamos Juan David vamos que vas muy bien vas muy bien vas muy bien eso es son solamente 5 minutos 5 minutos que va a durar esta rutina va súper bien va supremamente bien vas muy bien Mateo va genial va genial dale recuerda que son por repeticiones primero los 4 ejercicios y después por tiempo si necesitan algún tiempito de descanso no se preocupen pueden tomar todo el descanso que ustedes necesitan pero dar lo mejor en los 5 minutos de entrenamiento toda esta pequeña rutina que estamos filmando aquí va a estar completa en youtube nuestro querido amigo César la está filmando dale 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 vamos eso es son 10 crunches convencionales vamos eso es vamos eso es muy bien muy bien muy bien también son 10 elevaciones de piernas muy bien eso es muy bien muy bien eso es y ahora viene la plancha al último en la plancha al último en la plancha 20 segundos